La Contraloría General alerta e invoca a todas las autoridades a nivel nacional impulsar las acciones de prevención de inundaciones y huaycos que representan un riesgo latente para la población ante la próxima temporada de lluvias. En consecuencia, los alcaldes, gobernadores regionales y ministros de Estado dentro de sus competencias tienen la responsabilidad de evaluar, coordinar y proponer acciones de prevención acatando las disposiciones de defensa civil. La Contraloría, dentro de su labor de control preventivo, recomienda realizar las labores de limpieza de los cauces de ríos, quebradas y drenes en prevención de posibles embalsamientos. También reforzar las defensas ribereñas y el levantamiento de muros de contención e identificar puntos de riesgo de huaycos o deslizamientos de tierras en zonas urbanas y carreteras para preparar las acciones necesarias de auxilio rápido. La Contraloría finalmente recomienda implementar planes de contingencia, como establece el Plan de Prevención y Reducción de Desastres 2016-2017.